Partido que cerró la primera jornada del hexagonal final del torneo sudamericano sub-20 entre Uruguay y Brasil en el Estadio Centenario. Mucho público para ver a esta selección que había ganado el Grupo P y enfrentaba a quien había terminado segundo, la selección norteña. Un partido que tuvo pocas jugadas para destacar, que se fue con marcador en blanco, pero que tuvo incidencias como esta. En una jugada en la que Uruguay marcó mal, quedó expuesto para el contragolpe. La corrida es de Yuri, todo potencia del número 23. Asiste por la derecha para que llegue Tales, que encara a Cotuño que le pega y luego Urusiaga se manda a un atajador. Aquí perfectamente Brasil pudo abrir el marcador. Corría el minuto 27, la reiteración de la jugada. El disparo del hombre del Vasco da Gama y la tapada del arquero de Peñarol. Jugada para Uruguay, centro que hizo Lemus. El cabezazo es de Facundo Castro y por poco no llega para marcar Mauro Arambarri. El número 8, uno de los buenos valores y volantes que tiene esta selección de Coito. El cabezazo del número 7 y por poco no llega el 8. Lo metemos ya en el segundo tiempo. Siempre con marcador en blanco aparece la corrida de Yuri. El delantero del Botafogo, una de las mejores figuras que tuvo el equipo dirigido por Alexandre Galo. La corrida por el costado izquierdo tapa a Urusiaga y luego la saca Mauricio Lemus. Aquí uno de los jugadores que ingresó en el segundo tiempo, Marcos Guillerme, vuelve a tapar a Urusiaga, figura en el arco uruguayo. El disparo cumbado del número 11 y la tapada contra el caño izquierdo del arquero Celeste. Cambios y Socoito buscando la puesta en ventaja. Le pega Rodrigo Amaral. El disparo del delantero de Nacional se va por encima del horizontal. Un delantero que da dos años de ventaja porque tiene edad para sub-17. Le pega el número 20 y la pelota por encima del horizontal del arco de la tribuna Colombo. Aquí la más clara de Uruguay. Aparece Facundo Castro tapa a Marcos notable. Intervención del arquero Norteño para ahogar el grito de gol del delantero uruguayo. Aquí debió estar roja para Wallace. El árbitro le sacó solamente tarjeta amarilla. Van a ver lo que es la reiteración. Aquí está. La patada no admite dudas. Debió estar tarjeta roja. Esto fue a los 76. Y en el instante final del partido sí. Le sacó la segunda tarjeta amarilla y la roja para el jugador brasileño. Aquí está la falta contra Naitán Nández. Brasil se quedó con 10. El partido se iba lentamente al 0 a 0 y así fue. Final del partido en el centenario. Uruguay 0, Brasil 0. Próximo jueves en el parque central. La segunda presentación del equipo de Coito será ante la selección peruana.